Jorge Regue, diputado, dirigente de la UCR de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Jorge? Luis Lauge, para trabajadores y empresarios. ¿Qué decís? Hola, Luis, buenas tardes. ¿Cómo te va? Un saludo para tu audiencia también. ¿Cómo te va, Jorge? Bueno, el radicalismo. El radicalismo yo lo menciono en esta introducción, porque acá hubo una disputa muy fuerte, de un partido como el radicalismo centenario, que estaba junto por el cambio, un frente casi disuelto, con la coalición cívica que se fue, pero donde Gerardo Morales, presidente del partido, terminó jugando con masa, y donde el gobernador de Corrientes, por ejemplo, y en este caso también otros dirigentes, Alfredo Cornejo en Mendoza, obtuvo una victoria importante a favor de Milley, digamos, de un voto de Milley. Entonces lo que estoy mostrando es que al final acá los cifras demuestran que la neutralidad evidenciada o demostrada por el radicalismo no tiene, en los hechos no fue así. Acá el radicalismo y los dirigentes y la gente fue a votar a Milley. ¿Vos qué opinás? Mirá, yo antes de responderte esto quisiera remontarme un poquito a la última vez que nosotros charlamos. Yo te dije en esa conversación que lo que deseaba en esta elección para que se empezaran a ordenar las cosas en nuestro país es que estos frentes que habían monopolizado la política en Argentina en los últimos 15 años para mal de la política argentina y para mal del pueblo argentino implosionaran después de esta elección. Yo creo que se dio eso. Yo creo que se dio una implosión en este mamarracho llamado juntos después cambiemos juntos por el cambio no sé qué. Ya está, ya implosionó juntos por el cambio que me parece que es una cuestión más que saludable para la política argentina. Creo que también implosionó el frente de todos o unión por la patria o no sé cómo se llama porque les cambian el nombre y son los mismos figurones siempre. Por lo tanto, yo lo que desearía ahora es lo que te dije en aquel entonces que el peronismo vuelva a ser peronismo que el radicalismo vuelva a ser radicalismo porque si los partidos políticos vuelven a aparecer en la Argentina no hay espacio ni hay lugar para los aventureros como mi ley. Dicho esto, paso a responderte lo que me acabas de preguntar acerca de que todo el mundo lo terminó votando a mi ley. Yo creo que después de la convención de Gualeguaychú salieron a flote una grieta salió a flote una grieta que había en el radicalismo casi callada, eclipsada en su momento por la figura de Alfonsín que es esa grieta que hay entre radicales, radicales, radicales puros y radicales antiperonistas. Yo creo que todos los radicales antiperonistas les da lo mismo votar a Drácula o a cualquiera que no sea un peronista y por eso lo votaron a Macri en su momento y no me extrañe que ahora lo hayan votado a mi ley. El resto de los radicales los radicales genuinos podríamos decir nos sentimos atraídos sin que Massa fuera santo de nuestra devoción no, por supuesto pero sí nos sentimos atraídos por aquel discurso convocando a la Unión Nacional que dio Massa la noche en que ganó el Espacio por lo tanto yo no tengo ningún problema en decir que mi voto fue hacia un político cuerdo convocante a la Unión Nacional con el que puedo tener algunas reservas pero al que no puedo comparar con una persona que yo creo que no está bien de la cabeza como es el presidente que nos ha tocado en gracia en esta última elección. De manera que ahora habrá que ver cómo van decantando las cosas en la Unión Cívica Radical. Yo no creo que la gente que toleró tapándose la nariz ese acuerdo con el PRO hoy acepte un acuerdo con mi ley. Yo creo que están dadas las cosas en la Unión Cívica Radical como para que empiece a haber un gran debate en todos los comités en todas las convenciones provinciales y por último llevarlo a la Convención Nacional donde mi posición mi idea y la de muchos amigos de la provincia de Buenos Aires es separarnos de todo el mundo y volver a hacer musculatura en la Unión Cívica Radical. Que la Unión Cívica Radical vuelva a crecer vuelva a alimentarse vuelva a sus fuentes vuelva a sus banderas deje de lado esta tremenda contradicción que tuvo desde el 2015 y empecemos a trabajar para fortalecerlo y recién una vez que esté fortalecida la Unión Cívica Radical poder hablar de nuevas alianzas pero con partidos políticos afines por ejemplo el socialismo. Bueno, eso es una historia de terremontas bueno, espera pero dejame una cosa vos te remontás a una situación vamos a ver de alguien que vos por supuesto admirás como Raúl Alfonsín que tenía aliados en el socialismo y en todos los sectores progresistas de la Argentina desde 1983 pero en el medio hubo un radicalismo que hizo una alianza con el PRO por ejemplo y que hoy no va a haber no van a estar de vuelta con el socialismo no lo veo digamos por ejemplo Morales estaba más propenso a volcarse a Sergio Massa en la elección y a votar positivo que acercarse con el socialismo digamos la verdad que yo no veo no le veo un destino cierto al radicalismo que no estar con mi ley quizá me equivoque mira yo creo hemos tenido un cimbronazo muy fuerte y nos va a costar acomodarnos pero los melones se acomodan con el movimiento yo creo que cuando empecemos a caminar y empecemos a poner en movimiento el carro los melones se van a ir acomodando solos nos va a llevar mucho tiempo recomponer a la unión cívica radical porque vos sabés que una bomba destruye un edificio en un segundo y después para reconstruir el edificio tardás años bueno yo creo que vamos a tener que tardar años en reconstruir a la unión cívica radical pero se va a llegar a reconstruir yo creo que era muy dañino para el radicalismo vas a ser muy viejito Jorge bueno ahora sos joven pero bueno no importa seré viejito pero voy a seguir teniendo ilusiones y voy a seguir teniendo rebeldías porque todavía sigo siendo rebelde a mí no me acomodaron ni me hicieron poner de rodillas ante el PRO jamás en estos ocho años he quedado protestando solo en el desierto casi con un grupo de amigos pero seguimos protestando y creo que el tiempo nos fue dando la razón a mí me parece que no vamos a estar nunca más peor que lo que estuvimos desde el 2015 hasta este tiempo con esa situación de indignidad que vivió el radicalismo yo creo que nos vamos a ir acomodando creo que se van a ir corriendo de la conducción mucha de la gente que hoy está en la conducción no creo que Sanz pueda tener demasiado peso en adelante no creo que Morales pueda tener demasiado peso en adelante si Cornejo por su condición de gobernador y Cornejo es una persona contaminante para el partido tendremos que tener mucho cuidado con él pero después me parece que las cosas se van a ir se van a ir arreglando tengo fe que eso que eso suceda por lo pronto nos sacamos del cine al PRO bueno por lo pronto yo creo que esa alianza contra natura y absurda que tuvimos con el PRO se ha quebrado definitivamente si lo que pasa que también pero Jorge también se quebró el radicalismo en esa alianza con el PRO está bien yo te entiendo en todo caso el voto la aparición de mi ley sirvió para separar el radicalismo del PRO pero también el radicalismo quedó afectado bueno ya lo sé que se rompa y no se doble Luis está bien que se rompa y no se doble y con el PRO nos doblamos está bien claro eso es verdad es verdad decime una cosa Jorge y respecto muy rapidito en lo que tiene que ver con bueno la asunción de mi ley y este voto contundente de la gente que yo no sé si tomó conciencia pero que fue contundente y de esta situación que hoy también no se sabe que va a tener el peronismo que te parece dame la opinión de los dos aspectos lo que va a ser a ver el gobierno de el gobierno lo que va a ser el gobierno de mi ley y el crecimiento o no de un sector de ultraderecha y por otro lado el peronismo las dos situaciones como las vislumbras mira el crecimiento de un sector de ultraderecha yo lo veo con muchísimo temor por el futuro del país porque acá va a haber una quita grande una quita considerable de derechos y no hay sociedad que quiera progresar y que acepte quieta y pasivamente la quita de derechos de su gente por lo tanto cuando acá empiecen a arancelar las universidades a privatizar la salud que va a dejar de ser pública a generar esas leyes disparatadas de la libre exportación de armas de la posibilidad de los hombres de que aceptemos o no el reconocimiento de la paternidad todos los disparates que está promoviendo esta gente y que a mí me parece que va a llevar a la gente a la calle cuando la gente salga a la calle el país se va a poner muy difícil porque los otros días mira hablaba con una ex diputada nacional cordobesa con la que suelo hablar a menudo y me decía que le daba miedo el fanatismo de los chicos en el acto de mi ley en Córdoba en su provincia una diputada cordobesa fue Griselda Valdata se llama y Griselda me decía que le daba miedo el fanatismo de esos chicos y me decía parecía parecía la euforia la de Raúl Alfonsín en el 83 le digo no hay una diferencia muy grande que Raúl Alfonsín a nosotros nos convocaba con el preámbulo de la constitución y con la constitución en la mano y este tipo lo está convocando con la libre portación de armas por lo tanto el fanatismo nuestro o el fervor que teníamos los jóvenes radicales de aquel entonces era un fervor sano y democrático y este es un fervor que a mí me despierta miedo me despierta mucho miedo porque cuando a este hombre que va a ser presidente de la república le reboten tres o cuatro leyes de esas disparatadas que va a llevar al congreso de la nación él va a fanatizar a esta gente y le va a decir que la casta no lo deja gobernar creo que uno de los primeros pasos que va a dar va a ser cerrar del congreso va a ser uno de los primeros pasos que va a dar este hombre y ahí tendremos que salir a la calle todos tendremos que salir a la calle porque ese el congreso es la síntesis más perfecta de la democracia aún con la falencia y con la falla que tiene nuestro congreso de la nación pero donde está expresada la república y la pluralidad democrática muy simple pero dame muy rápido el peronismo ¿qué pasa con el peronismo? porque te guste o no te guste el peronismo es un movimiento muy importante en la Argentina y va a seguir viviendo pese a Milley yo lo respeto yo lo respeto al peronismo yo lo respeto sucede que el peronismo tiene un componente muy fuerte de derecha un componente fascistoide tiene en algunos casos que yo creo que se van a sentir atraídos por la figura de Milley y me parece que en el peronismo también va a haber alguna alguna ruptura porque también se ven los sectores progresistas del peronismo que no están encarnados por la cámpora porque yo creo que la cámpora y Cristina Kirchner en definitiva de progresistas tenían bastante poco pero hay otros sectores que están ahí sin padre en el peronismo que están con ganas de reorganizarse y de dar la pelea desde adentro y el otro sector el de ese con rasgos fascistoide que te digo yo se va a sentir muy cómodo con se va a sentir muy cómodo con Milley me parece bueno Jorge te agradezco muchísimo la participación en el programa gracias es un día muy especial muy convulsionado como te imaginabas son días son días muy especiales bueno desde el domingo estamos en días especiales te dejo un abrazo Luis es un gusto gracias Jorge un abrazo gracias fue Jorge Regue dirigente radical de la provincia de Buenos Aires estuvo en Trabajadores y Empresarios